Chumba, 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 al negro barba Chumba, 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 ya al negro barba voy a cantar Cuando me acabo del negro barba ya con un ventillo de cochabata En frente vivo la calle antigua y un montón de muñeos en la boca En frente vivo la calle antigua que baila y suga sobre la luna y suga Y un montón de muñeos en la boca de chumba, ya al chumba y ya al negro Le gana, 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 el negro barba que ya se fue Y en el campo de felipe con el gruza que en el grito todo pase Hace bajo el chumba, a durar dos kilos, ahora ya al chumba y me Hace bajo el chumba, a durar dos kilos, ahora ya al negro barba voy a cantar Cuando me acabo del negro barba ya al negro barba voy a cantar ¿Se escucha? Muchachos, sin derrumbo, la sigo después El amor muy porteño se mezcló en los toques del morgón En la purga revivió esta rumba y guariló Aire de los morelos que ya no danza, tiebre, maniche, guereta, diez cosas razas Siempre con el candombe se les prendió la hija del restaurador El candombe no es solomón de video, el río de la plata lo metió dentro Ya se escucha en París, mi narco negro, la murga ya llegó Y el candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón El candombe no es solomón de la hija del barba no es solomón Por eso esta primera parte del concierto para los que vienen por primera vez está dedicada a la parte afro-argentina de nuestra música, de nuestra vecina. Con un besito alegrita ahora que nadie nos ve Caraca chuba, caraca fuga, calunga hueca Ay, 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 ay Con la crisis ya no se puede plantillar La gente dice que a Ramón le sobraquina Y es que la mía será tan macho y tan barón Vamos al cono La, 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 la Señor Bambé Son se cansó y pegó la vuelta La viva noche que cargó su último amigo Y me abandonó el mismo sen puso a hacer la cuenta de los tan muertos que ganó todo lo difícil. Te amo con la de Sandero en los domingos, con la cara renovada de Marador, contando trajos entre guía y los militos, porque Pamela hoy ha vuelto a ser Ramón. Ando pensando en abrirse, que a veces piensa no sabe qué hacer, si agarrar para el laburo o seguir marcando giles a saber, gallegos gordas calentonas, caídos del catre que saben caer. Buenas, llegó la gaseosa, enseguida vienen yo me adelante. Conoce el segundo del lugar, mas cuando hay mancadas rajas también a ver, mejor que cuando cortaba, te agrega por vuelo buitre en el andén. En que el burro vuelva a desaparecer, y un día al final era un gozo, los mila muchachos y otra que llegue, ponte el brazo en el pecho, si estás una misa, te encontraré, llena un hombre de Saturra, y en un otro brazo más que me lo hablé. Y en un otro brazo más que me lo hablé. Y sé que no volveré, aunque esperes en tu escenario, Dios, o quien sea, sabe a ti sin el aire. Mientras, mi heridas, y en un otro brazo más que me lo hablé. Y en un otro brazo más que me lo hablé. cuando me alejo de cada salvo, ya no hay regreso, todo embastrado. Se va el burgón, hacia otro muy lejano al río, ya no hay regreso, todo embastrado. Se va el burgón, hacia otro muy lejano al río, hacia otro muy lejano al río.